Me parece que esta presentación es muy útil en el momento en el que estamos. Yo estoy convencida de que hubiera sido mucho más útil haber tenido una reunión de este tipo, una presentación de este tipo, mucho antes de haber iniciado siquiera la formulación, la propuesta de este proyecto a Conacytik, pero eso no hubiera podido ocurrir porque no podríamos estar aquí. Y eso es un círculo en el que estamos metidos. Estamos aquí porque tenemos un proyecto armado, un proyecto que fue elaborado a partir de un proceso de gente que hemos estado trabajando muchos años en la cuenca y que por lo tanto nos hemos hecho ya muchas preguntas. Podemos identificar muchas de las problemáticas y estamos tratando de dar un paso más a encontrar respuestas de esas problemáticas. Y entonces hacemos una primera propuesta que va sumándose entre distintas instituciones y después con los gobiernos de los estados y acaba una demanda de por decir. Yo platicaba ayer en la presentación de entrada que este proyecto es un proyecto que no es un proyecto solamente académico, no es de un centro, es un proyecto que tiene muchos actores y que surge de la demanda también de lo que los actores locales están involucrados. No es una fundación de suma de proyectos para ver cuáles se aceptan, cuáles coinciden, etc. Sí fue una convocatoria muy clara para ir atendiendo problemas que tenemos identificados en la cuenca. Primero, identificamos la cuenca. Identificamos la cuenca con una lógica y la vamos a seguir defendiendo aunque mucha gente dice que no es a lo mejor el mejor territorio, aunque otros dicen que es muy local, etc. Nosotros vamos a seguir defendiendo y espero que todos nos sumemos a ello que la cuenca de la Sumacinta es uno de los sitios estratégicos del país por su biodiversidad y sus servicios ambientales y que lo queremos mantener así porque México tiene que tomar una decisión sobre ese territorio que esa debe de ser, permítanme, no uso una palabra que no nos gusta en ecología, pero es la vocación de ese territorio para nuestro país porque ese es el sitio más importante hoy de la biodiversidad y de los servicios ambientales. Eso ya fue una definición de entrada de nuestro todo. Tenemos problemas bien identificados de trabajos previos que hemos hecho, muchos. Algunas personas que pertenecen a este proyecto llevan 35 años trabajando en la región, otros tenemos un poco menos, yo llevo ya 17, y así podemos ir sumando la experiencia de mucha gente en distintas partes de la cuenca. Sabemos que es una zona en donde las tendencias de degradación se están incrementando. Sabemos que hay una degradación por la deforestación, sabemos que hay una degradación por el cambio, por el general cambio de suelo, por la contaminación, pérdida de biodiversidad, y no solamente pérdida en el sentido de especies, sino también en el problema de la abundancia de las poblaciones que están haciendo muchas de ellas inviables. Conocemos también que hay problemas que tienen que ver con la degradación social, un problema de pobreza creciente, de inseguridad creciente, de pérdida de la cultura. Sabemos que hay problemas demográficos, que hay problemas políticos muy serios, y este intento de ir con la experiencia, tratando de traer esta, pues todavía no una película de estas tendencias, pero sí tenemos bastante claro estos problemas, nos lleva a preguntas, preguntas que nos hemos venido haciendo, preguntas que tienen que ver con qué políticas productivas han ido generando esta pérdida de la cobertura vegetal, por lo tanto de su biodiversidad, generando la contaminación, qué políticas, qué intereses han venido detrás de estas políticas, políticas económicos, intereses políticos, que han empujado hacia allá esta zona, qué relación tienen estas políticas que están provocando estos cambios de uso del suelo, contaminación, etc., con un entorno más amplio de la cuenca. Esas preguntas ya no las estamos pudiendo contestar claramente, esas son las preguntas que nos empezamos a hacer en esta segunda vuelta de un intento colegiado de un grupo en distintas instituciones que pueden ir con este complemento disciplinario entendiendo las flechas. porque si colocáramos algunos de estos modelos que nos ha planteado, quizás no modelos, el último puede acercarse a más un modelo, y tratamos de empezar a colocar nuestra información, nos vamos a sorprender de que sabemos mucho más de lo que en este momento estamos percibiendo, porque hay mucha información que se ha generado en la región. Lo que no hemos hecho es estas narrativas que nos van explicando esos problemas con sus causas, que al final de la película es explicar las flechas. Esa es la parte que nos está costando mucho trabajo. Y ese es uno de los retos que el FORDECID se plantea. ¿Cómo podemos, a partir de una información que se pueda afinar de los problemas que tenemos detectados, cómo poder explicarlos al ir entendiendo las interacciones de estas partes que vamos a estudiar? Fernando tiene toda la razón de los riesgos en los que estamos metidos, y eso es lo que nos angustia. Por eso, cada vez que lo escucho, sí me genera mucha ansiedad, porque siento que tendríamos que echar el tiempo atrás, ya como estamos, vamos a entrar a un proceso de análisis para que todo lo que van a hacer cada uno de ustedes tenga esta coherencia, tenga este marco de entrada y nos permita llegar a esa resolución del final de entender qué está pasando. Y cuando tengamos muy bien entendido qué está pasando con todas sus interacciones, es cuestión de irle dando vuelta a las flechas para que, modificando esas flechas, identificando esos factores de cambio, para entonces poder hacer propuestas que modifiquen la forma o intervención de estos territorios y tengamos una propuesta de un modelo alternativo de gestión territorial hacia el desarrollo sustentable. no lo veo imposible de acercarnos. Lo que veo imposible es que empecemos de cero por una simple y sencilla razón. El proyecto está aprobado. Fue un error no haberlo hecho antes, no se podía hacer antes porque no podíamos estar aquí. Entonces, estamos en una especie como de círculo. No tenemos un proceso preparatorio de un proyecto de Conacyt que nos diga, a ver, ustedes tienen aquí cinco millones de pesos, tres millones de pesos, dos millones de pesos, dedíquense a pensar durante seis meses así para entonces organizar un proyecto de tal naturaleza que nos permita paso uno, tres, cuatro, en este sentido de manera correcta y ya lo tenemos que hacer sobre la marcha. Pero espero que la vida de todos nosotros no se acabe el 30 de noviembre del 2019 cuando acaba el Fordecit. ¿19 o 18? 19. 2019. Esto es parte de una etapa. Entonces, si Fordecit, si Fónix, desde el centro de cambio global que fue el primer arranque que tuvimos en la cuenca baja en el caso de Natura Mexicana en la parte media, no en Cuencalca, por favor, todo el mundo borre Cuencalca, no vamos a trabajar en Cuencalca. Si alguien puede trabajar en Cuencalca tiene que avisar. Cuencalca es otro rollo y en términos de la seguridad es imposible que podamos garantizar que la gente pueda estar trabajando allí. Entonces, eso es otro tema y no lo estamos tocando. Estamos tocando la cuenca media y la cuenca baja. en el caso mexicano. El caso de COSUR que ha tenido una gran cantidad de trabajo en la región, en el caso obviamente de las instituciones que nos acompañan, hoy no veo Juan Carlos, pero sí, Juan Carlos, con el trabajo que tiene en ciertos sitios. En fin, tenemos una experiencia que no partimos de ser, pero no la hemos logrado en colectivo compartir todavía. No hemos hecho un proceso que nos permita en cuatro o cinco meses decir. Estas son nuestras preguntas a partir de estos problemas identificados. Ahora estas preguntas vamos a ver qué requerimos exactamente en cada sitio de medir, de muestrear para contestar mejor para entender mejor estas partes, pero con esa conducción de preguntas muy específicas a responder. ¿Eso que sería la forma ideal? No podemos hacerla en este momento porque está ya corriendo un tiempo, ya tuvimos que haber hecho un programa para que nos aprobara estar aquí y empezar a trabajar. ¿Cómo rompemos entonces ese círculo? Yo creo que lo podemos hacer. Yo creo y esta es parte de lo que queremos transmitir a todos ustedes. Por eso esta sesión es una de primer encuentro, por eso los planteamientos que hacíamos ayer antes de las presentaciones de todo. después vimos todos los detalles que se están pretendiendo llevar a cabo. Hoy Fernando nos trae esta visión provocadora esto muy a mí me entusiasma mucho ojalá y ustedes también de decir órale vamos a agarrar un reto de este tamaño para poder caminar hacia allá y por eso ahora tenemos las mesas de trabajo porque vamos a tratar de entender en las mesas de trabajo qué está pensando cada uno hacer de los temas ningún tema aquí está aislado porque así lo programamos en el proyecto ningún tema está aislado de los componentes que consideramos son sustantivos de este sistema este sistema de la cuenta nos parece que hemos incorporado todos aquellos elementos o la mayor parte de los elementos que son los necesarios para poder entender bien la problemática hacer las correctas preguntas obtener más información para lograr responder esas preguntas lograr explicar la narrativa con sus interacciones si vamos a poder o no hacer esa narrativa de las interacciones va a depender de todos nosotros ahora va a depender de cómo vamos a empezar a trabajar si a partir de aquí cada quien sale corriendo porque lo que le interesa y ya lo tiene programado en su plan de trabajo de la universidad de cuántos artículos quiere sacar de aquí a tres años para pasar al siguiente nivel del etni y no le va a interesar el resto el resto de la interacción y va a entregar un buen resultado de calidad pero no va a ampliar la visión habremos perdido a un buen colaborador de estas interacciones pero así está ahorita armado lo que necesitamos hacer es que ustedes además de la parte que tienen ya integrada en sus planes de trabajo en esta discusión que vamos a tener ahorita en la sesión de estas mesas vayamos con una actitud suficientemente abierta como para que si es necesario cambiar las fechas de muestreo y los sitios de muestreo háganlo por favor si estamos encontrando que algunas algunas áreas temáticas se están duplicando yo sigo sintiendo que hay alguna duplicidad en algunos de ellos por favor resuélvanlo ustedes podrían decir pero porque han permitido esa duplicidad es complejísimo armar un proyecto de esta naturaleza un proyecto de esta naturaleza para que estemos aquí y lo hayamos ganado y el conatita haya dicho va y los gobiernos hayan dicho va implica muchas cosas que no tienen ningún sentido dedicarle el tiempo ahorita a narrarla para eso pueden estar las comidas cenas salidas de campo transportes en las camionetas etcétera hay todas las anécdotas dramas conflictos que se puedan imaginar en los dos años que llevamos negociando esto pero aquí estamos la el propio mecanismo de tener un proyecto de este tipo no ayuda agarrar bien el reto que Fernando nos plantea aquí tendría que haber otros mecanismos que nos permitieran llegar allá y estamos tratando de hacerlo lo más inteligentemente posible para lograr enfrentar este reto en las mecánicas y en los procedimientos de nuestras instituciones de cada uno de nosotros como miembros de las instituciones académicas del director del centro en la necesidad de coordinar a 18 instituciones cada una con intereses muy específicos en una institución como CONACYT con tres gobiernos del estado con dinámicas muy particulares haber logrado llegar aquí ya es parte de un triunfo de muchos obstáculos que hemos tenido seamos ahorita entonces lo suficientemente hasta éticos diría de aprovechar esta oportunidad que se nos presenta cada uno de ustedes debe de hacer su trabajo disciplinario de la mejor forma que son capaces de hacerlo pero tienen que abrirse a tratar de explicar que dentro de su disciplina permite explicar parte de estos problemas generales que estamos mencionando para la cuenca como cada uno de ustedes va a aportar a que en efecto el problema del cambio en su suelo el problema de la contaminación de la pérdida de la biodiversidad de la pobreza de la inseguridad etcétera tiene que ver con lo que ustedes están aportando y en qué se están acertando si están sintiendo que está muy estrecho encuentren la forma de ampliarlo encuentren la forma de acomodarse si es necesario que reubiquemos algunos sitios de muestreo porque nos conviene entender mejor esas dinámicas en ciertos sitios y si uno tiene la información demográfica de un sitio y de otro lado completamente diferente la parte productiva y de otro lado completamente diferente la parte de aplicación de políticas pues no vamos a poder sumarlo obviamente creo que esa etapa en la que ahorita vamos nos va a ayudar a concluir esta visión y entender mejor dónde pueden ser nuestras interacciones desde cada uno de nosotros cómo estamos aportando a estas preguntas generales de la problemática que empezamos a vislumbrar más claramente en la zona a partir de toda nuestra experiencia y queremos proponerles entonces para que Morfino nos gane que en en la en los siguientes pasos que tenemos que dar en este proyecto después de esta charla este algunos colegas que hemos estado reflexionando sobre este punto van a abundar más después de esta charla al trabajar en mesas podamos contestar este estas preguntas que hemos planteado que son información que necesitamos tener que no ha llegado el proyecto hasta ese nivel no hay programas de trabajo específicos detallados todavía estamos a tiempo para entonces poder hacer esa fase y entonces tratar de explicar en términos de la escala de la temporalidad de los sitios de las preguntas rectoras que tenemos que ir construyendo como cada una de sus investigaciones está aportando información sobre estos problemas que ya tenemos claramente detectados en nuestro todo de análisis vamos a hacer dos mesas paralelas en algo que pues rompería un poco el espíritu de lo que acabamos de decir de esta integración y por un lado se van a ir los este del medio natural y por el otro lado los socioeconómicos entonces decir a ver espérense tantito pues ya como que tenemos que ir aproximándonos porque si lo hacemos todo en plenarias necesitamos semanas para resolver el tema por eso vamos a tener una plenaria inmediatamente después una primera hora de trabajo así y otra hora este de trabajo colectivo para saber cómo van porque hay que aclarar cosas desde la parte de la medición biofísica que se va a hacer y de la socioeconómica ayer detectamos algunos asentos de los dos grupos de trabajo que están abordando temas de salud temas demográficos no podemos repetirlo no nos podemos repetir el lujo de que cada quien va por su lado y salta los ratos que sean y a ver después cómo Alberto los integra en Lumen o en Office Max después de estas mesas tenemos otras tres mesas que van con otra lógica de división territorial temática y nos va a dar entonces una posibilidad de conocer mucho más a fondo el proyecto todo con todos todos con todos todos con todos yo quisiera proponer como ustedes han visto en el programa en la presentación de ayer que fue muy útil y agradezco mucho el esfuerzo que todos lo hicieron muy puntual porque nos permitió de corrido ver todo todos están en este primer periodo en esta primera etapa haciendo la revisión bibliográfica y el análisis de toda esta información sistematizada de lo que hay yo creo que deberíamos de tener la siguiente reunión en unos más o menos cuatro o seis meses pensémoslo en función de cómo entran las vacaciones de verano para hacer ese corte que a lo mejor no lo pensaban hacer tan rápido pero vale la pena acelerarlo y que nos encontremos hablar de el resultado de la de esa información bibliográfica que han tenido cada uno de ustedes en los distintos áreas que les corresponde y que entonces pongamos mucho más clara la problemática de la región y nos vamos a dar a la tarea de poner las preguntas conductoras las interacciones vamos a tener que tirar muchas maletas en el camino vamos a tener que agarrar algunas centrales y esas preguntas que continúen nuestro hilo conductor de interacciones ustedes irán llevando a cabo sus investigaciones y posteriormente al año tendremos la oportunidad de interactuar con esa nueva información que van sacando con esa visión de preguntas que tenemos que responder y seguir trabajando de manera interactiva y con etapas el proceso que nos lleve a una explicación de qué está pasando en la cuenca por qué y dónde están los puntos de cambio que nos permitan reorientarla hacia otra dirección debido a que la dirección que está tomando consideramos que es la incorrecta para lograr el objetivo que es preservemos una región de este país que es la más importante por su biodiversidad y por sus servicios ambientales no 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 Gracias por ver el video.